Para aquellos de ustedes que están escuchando en Bethel TV o podcast, tuvimos una tormenta de nieve a la que Redding no está acostumbrada. Se siente como si hubiera borrado todo lo que estaba a la vista. De todos modos, estamos bien. Si tienen sus Biblias, háblanlas en Efesios capítulo 4. No lo vamos a leer todavía. Vamos a leerlo hacia el final del mensaje de hoy. Pero si quieres adelantarte, ya puedes buscarlo. Ahí es donde vamos a terminar. Bueno, mi papá dice hola. Está en Taiwán. Y el pastor Chris está en una de nuestras otras sedes esta mañana. Él estará aquí esta noche. Si quieres ver a Chris, ven esta noche. Va a ser divertido. Bueno, vamos a continuar. De hecho, vamos a continuar con la tercera semana de la serie que comencé. Hace aproximadamente un mes. El primero fue Hola Futuro. Y luego la semana pasada fue la parte dos. Lo titulé Su promesa o Su presencia. Y hoy vamos a hacer la parte tres. Para que todos estén en la misma página, resumiré rápidamente lo que hemos cubierto hasta ahora. En la primera semana, nos centramos principalmente en el concepto del tiempo. Un par de personas de nuestro equipo ya lo mencionaron. Hablamos de cómo el tiempo es un concepto tan interesante. Tenemos un Dios que no fue creado. Primero que nada, estaba fuera de tiempo. El tiempo no existía, pero Él creó el tiempo. Y luego nos colocó dentro de este contexto del tiempo. Una de las principales cosas que intentamos abordar es si el tiempo se aprovecha de ti o tú te aprovechas de tu tiempo. No fue un mensaje para inspirar la planificación diaria o sacar tus calendarios y marcar cada minuto. Aunque para algunos de ustedes eso puede ser lo que sucedió como resultado. Fue más sobre el corazón detrás de la realidad de que tenemos un tiempo determinado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Vivimos en un mundo que está constantemente tratando de llamar nuestra atención. Algunas personas dicen que la atención es el bien más preciado hoy en día. Es nuestra atención. En el mundo de la publicidad, si pueden captar tu atención por un segundo, lo consideran un éxito. Pero nuestra atención, nuestra capacidad para dedicar tiempo a algo es increíblemente valiosa en todos los sentidos, emocional, espiritual y mentalmente. Entonces hemos estado hablando sobre el concepto del tiempo. Hablamos sobre cómo los adolescentes y jóvenes no piensan cuánto tiempo les queda. Están pensando, me quedo un montón de tiempo. A medida que envejeces y te haces más viejo en la vida, comienzas a darte cuenta, no me queda mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Sé que a medida que interactúo con personas de 70, 80 y 90 años, hombre, no me queda mucho tiempo. Quiero vivirlo al máximo. Por lo tanto, aquí es donde obtenemos cosas como la lista de deseos. ¿Qué hay en mi lista de deseos? Quiero terminar esto antes de que se acabe mi tiempo. Entonces hablamos mucho sobre eso en la semana número uno. Luego la semana pasada, que fue el domingo por la mañana, todo esto está en el podcast. Si lo deseas, si te lo perdiste, puedes regresar y escucharlos todos. Pero la semana pasada hablamos sobre Moisés, la vida de Moisés, del capítulo 3 de Éxodo, y terminamos en Éxodo 33. Hace un par de años hicimos una serie sobre el amigo de Dios. No sé tú, pero cuando muera, quiero que mi tumba diga, Eric era amigo de Dios. Tal vez esté grabado en la piedra, pero quiero que esté grabado en mi corazón, en la realidad de sí. Yo era un amigo de Dios, y Dios me consideraba su amigo. No solo su siervo, que es una gran responsabilidad. Quiero una amistad con el Señor. Más que nada en la vida, quiero una amistad con el Señor. Entonces pasamos muchos años estudiando la vida de Moisés, en concreto desde Éxodo 3 hasta el final de Éxodo, acerca de cómo Dios y Moisés cultivaron esta relación. Y eso aún me desconcierta. Las conversaciones que Moisés y Dios tuvieron son alucinantes. Uno de esos momentos para mí es donde Moisés cambió la forma de pensar de Dios. Quiero decir, la mayoría de los creyentes no están pensando en cambiar la mente de Dios. Solo somos conscientes de que Dios cambia nuestra mente. Pero de alguna manera Moisés se involucró en esta relación profunda con el Señor. Le dijo, oye Dios, es posible que desees cambiar la forma en la que estás pensando acerca de esta situación. Y quiero decir, simplemente me hace explotar la cabeza. Entonces estoy tan inspirado por la profundidad de esa relación. Pero ya hablamos de eso hace unos años. La semana pasada cubrimos en gran parte un par de cosas que creo que son realmente importantes. A medida que avanzamos hacia el futuro, al analizar lo que el Señor tiene para nosotros, estamos siendo diseñados para nuestro futuro. Estamos diseñados para lo que viene mientras lo hacemos. A Moisés se le presentó una decisión increíble en Éxodo 33, pero en realidad comenzó en Éxodo 3. Está en la parte de atrás del desierto y se desvía. ¿Y qué mira? Miró una zarza ardiente de la que hablamos. Los arbustos ardientes eran algo común, especialmente en el Medio Oriente. Y esa parte del mundo, tengo amigos de esa parte del mundo. Me contaban que sí, que es muy normal que un arbusto se queme e incendie, debido a la estructura química y la cantidad del sol y calor que recibe. Se quema espontáneamente. Entonces fue un proceso normal, pero por alguna razón llamó la atención de Moisés. Ahora algunos de nosotros hemos leído ese pasaje, el pasaje de la zarza ardiente en Éxodo 3, y pensamos, Dios habló y luego Moisés se volteó. En realidad es lo contrario. Moisés se volteó. Entonces Dios habló. ¿Cuántos de ustedes saben? Es fácil cuando Dios habla. Todo el mundo dice, sí, Dios, tú tienes mi atención. Pero hay algo más que Moisés parece mostrar que creo que es crucial para nosotros cuando hablamos de nuestro futuro, pero más importante aún acerca de su presencia. Es que la curiosidad de Moisés es que lo llevó, lo que lo llevó a la amistad, a tener esa amistad con Dios. Fue su curiosidad para detenerse y hacer la pregunta, ¿por qué no se quema esa zarza? Fue esta ocurrencia normal, pero porque captó su atención. La razón, dice la Escritura, fue porque el arbusto estaba en llamas, pero no se estaba consumiendo. Es una muy buena razón para mirar la cosa. Pero cuando volteó, fue la curiosidad de Moisés. Tengo la sensación de que algunos de nosotros necesitamos despertar nuevamente esa curiosidad. Tal vez tuviste curiosidad en algún momento de tu vida acerca de Dios o acerca de la presencia de Dios. A veces cuando Dios se presenta, nos acostumbramos o nos familiarizamos con su presencia o con las cosas que Él hace. Si no mantenemos la curiosidad, existe la posibilidad de que nos volvamos críticos del próximo movimiento de Dios, porque no se parece al arbusto que vi arder una vez. Entonces, creo que esta curiosidad es más importante de lo que creemos. Ni siquiera creo que la curiosidad puede ser impartida. No creo que sea algo donde agarras a la persona más curiosa del mundo y le dices, dame tu curiosidad. Creo que la curiosidad es tan personal. Es una decisión que debes tomar individualmente. Ahora, puedes estar inspirado al final de este mensaje. Espero que al menos dos de ustedes piensen que será más que eso. Que su curiosidad vuelva a despertar porque están empezando a ver su vitalidad. Soy una persona que se inspira muy fácilmente. Mi esposa se burla de mí y ella dice, ¿qué fácil te inspiras? Yo le digo, sí. Y ahora estoy tan interesado en esos programas de cocina en este momento, como Chef Table, La Mesa Final, programas de buena cocina. No los programas de cocina de Buenos Días, América. Estoy hablando del otro tipo de programas de cocina y pienso, creo que encontré mi llamado. Creo que podría hacer eso. Creo que podría vencer a todas estas personas si me dieran la oportunidad. Quiero decir, ahí es donde viene mi inspiración. Yo puedo hacer eso. Dudo que suceda, pero no obstante, me inspiro fácilmente. Por lo tanto, espero que hoy estés inspirado por el mensaje específicamente que vuelvas a sentir curiosidad, que seas atraído por la curiosidad. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Qué está haciendo Dios aquí? De repente estás siendo arrastrado a un encuentro. Creo que hay muchas cosas que tratamos de entender acerca de Dios fuera del contexto de la relación. Me encanta cuando Pablo dijo, para los judíos es un obstáculo y para los griegos es una tontería. Porque fuera de la relación, parece una farsa total. Es como, ¿qué? Esto no tiene ningún sentido. Pero una vez que estás en una relación, es sorprendente el sentido que tiene. Es muy difícil entender a Dios. Puedes entender a Dios desde la teoría. Puedes entender a Dios en el papel. Pero si realmente quieres conocer a Dios, la relación tiene que estar intacta. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, en realidad es una invitación a la presencia de Dios, a tener una relación. Si no estás al tanto, creo que esta es una buena oportunidad para que todos estén al día. Diría que durante los últimos uno o dos meses estuvimos experimentando nuevos derramamientos en este entorno. Si no estabas consciente de ello, de nada, solo quiero decir, es posible que quieras comenzar a acercarte. Hay momentos históricamente que conozco a lo largo de nuestras vidas en esta casa, donde el Señor ha comenzado a moverse de maneras hermosas. Sé que hace algunos domingos por la noche en esta sala estaba repleta de un montón de gente. Al final de la noche, muchas personas estaban en el suelo delante del Señor, solo en la presencia de Dios. Sé que en la escuela del ministerio está habiendo encuentros. Los horarios se están desechando y solo vamos tras Él y Dios se está apareciendo. Sé que los pasillos de nuestra escuela primaria, BCS, se están convirtiendo en lugares de encuentro. Los niños están llegando a sus aulas porque la presencia de Dios se está apareciendo. Cuando pensaron que las matemáticas eran el tema del día, Dios dijo, en realidad, yo quiero ser el tema del día. Los martes por la noche, nuestros jóvenes adultos están viendo cosas increíbles que suceden, asombrosas, en el grupo de adolescentes en el miércoles por la noche. Esos son solo algunos lugares, pero parece que hay algo que se está moviendo en el espíritu en este momento, aquí, ahora mismo. Quiero animarte a que comiences a acercarte. Quiero hablar sobre la presencia hoy y algunos aspectos diferentes de ella. Creo que para muchos de nosotros, cuando pensamos en la presencia de Dios, a menudo pensamos en el peso de la presencia de Dios. Si has estado en una habitación antes donde Dios aparece y es el peso y lo llamamos como la presencia manifiesta, el poder sentir a Dios en la habitación, es algo así como, no te muevas, no hables, solo quédate quieto. Me encanta esa frase, quiere decir que eso nunca envejece. A veces sucede en tu coche, a veces en tu hogar, o en tu grupo en casa, o en tu propio tiempo con el Señor. Este peso de la presencia de Dios, pero hoy tengo el deseo de ayudarnos a comprender los diferentes aspectos o quizás dimensiones de la presencia de Dios. Es una pasión que está dentro de mí. No sé tú, pero cada vez que me reúno, cada vez que voy ante el Señor en privado, trato de averiguar, Dios, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? Me criaron de esa manera. He estado en ambientes donde ese es nuestro tipo de cableado. Es algo que hacemos por naturaleza. No estamos pensando, ¿cuándo terminará esto para poder ir a casa a ver el juego? Ahora, para algunos de ustedes, eso es estilo y está bien con ustedes. Pero para mí, yo pienso, Dios, ¿qué estás haciendo ahora? No quiero perderme de algo que hayas planeado para este momento. Por lo tanto, trato de siempre estar consciente. A veces, aparentemente, no pasa nada. Pero la próxima vez que nos reunamos, vuelvo a preguntar, ¿está bien, Dios, qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Me encuentro mirando alrededor de la habitación. No estoy mirando alrededor de la habitación para ver quién está ahí. Estoy mirando para ver si Dios está ahí. Pero eso es algo muy profundo dentro de mí que quiero transmitir. Hay esta curiosidad, hay este deseo, hay esta pasión por la presencia del Señor. Recuerdo que fue hace unos 10 o 12 años. En este momento, estaba como director el segundo año de nuestra escuela ministerial. Estábamos en el campus de Twinview, otra de nuestras sedes, antes de que la escuela se mudara a esta sala. Había planeado un viaje a Nicaragua. Iba a llevar conmigo a un grupo de estudiantes. Yo había estado yendo ahí. Muchas veces, el Señor nos habló de este país. Entonces, estábamos poniendo muchos recursos y tiempo para ir ahí. Había organizado un equipo. Creo que eran 14 personas, si recuerdo bien. Fue en enero de un año en particular. Algo pasó. No pude ir. Entonces, me retiré del viaje, pero envié al equipo de todos modos. Ellos viajaron ahí. Sabes, a veces cuando vas a un viaje misionero o en un viaje ministerial, vas y das. Pero lo diferente de este fue que regresaron con algo. Recuerdo cuando regresaron a la clase para dar testimonio de lo que había sucedido en el viaje. La habitación explotó, y cuando decimos explotó, es como Dios apareció y todos nuestros planes se fueron por la verdad. Fue un tiempo increíble. La presencia de Dios entró en la habitación y la gente lloraba ante el Señor y gritaba. Fue solo uno de esos momentos increíbles. Por supuesto, decimos, sí, olvídate del resto del día. Estamos todos sumergidos de lleno en esto. Y al día siguiente volvió a pasar. Y luego al día siguiente volvió a pasar. Y dijimos entonces, oh, esto no es solo un momento de testimonio. Esto es el nuevo ritmo. Y entonces, después de unos días, creo que tal vez pasó una semana, nos dimos cuenta, oh, tenemos que repensar todo nuestro calendario, no solo el calendario de hoy. Después de un tiempo con el personal, nos reuníamos todas las mañanas y decíamos, ¿cuál es el plan hoy? Cualquiera que supuestamente hablara ese día, nos acercábamos a ellos y les decíamos, oye, algo está sucediendo en nuestra clase en este momento. Dios está apareciendo. Hay una gran posibilidad de que no prediques hoy. Pero por favor ven, por si acaso. Tuvimos que prepararlos porque estábamos todo el día en ello y están llegando el momento y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A un papá, clásico Bill Johnson, papá venía todas las semanas y decía, no, estoy predicando, no voy a predicar hoy. Simplemente vendría y se sentaba en la primera fila o en la fila de hasta atrás. Y eso se convirtió en nuestro ritmo normal. Eso se convirtió en nuestra cosa normal. Ahora, si has estudiado la historia del avivamiento, has estado alrededor de ella, hay una frase interesante. No me di cuenta de lo fuerte que era esta frase en mí hasta hace unos 10 o 12 años cuando esto sucedió. Y la frase es esta. Estás estudiando estos avivamientos y ves cómo suceden y luego terminan. Y la gente lo mira y dice, ¿por qué terminó este movimiento de Dios? Hay esta frase que está en tantos libros diferentes. Dice, el hombre puso sus pequeñas manos sucias sobre él y terminó el movimiento de Dios, el mover de Dios. Entonces, por supuesto, estás como, dices, bueno, yo no quiero ser el tipo, no voy a ser ese tipo, no quiero ser la persona en los generales de Dios 89, porque al poner las manos encima de eso, terminó el avivamiento. Así que, ¿qué haces? Naturalmente, te ponen el modo, no voy a hacer nada, voy a dejar pasar esto, porque tú puedes ser el hombre, tú puedes ser la mujer, pero yo no voy a ser yo. Y ese era mi modo de operación. Creo que está bien. No es que no sea saludable. Eso es lo que era. Recuerdo que cuando Dios estaba apareciendo, dije, definitivamente no voy a tocar esto. Vamos a dejar que esto fluya, y ni siquiera vamos a hacer nada. Y si termina un poco raro, está bien, al menos no lo tocamos. Y recuerdo que en esa temporada el Señor comenzó a llevarme a una conversación. El Espíritu Santo me preguntó un día, Él dijo, Eric, ¿qué haces cuando tu hijo hace algo increíble? ¿Qué haces en ese momento? Yo dije, oh, me acerco a ellos y les digo, buen trabajo, muy bien hecho, lo celebro, les cuento a todos lo que acaba de hacer mi hijo. Lo hice a menudo. Quiero decir, mis hijos eran simplemente increíbles. ¿Verdad, Sela? Es correcto. Entonces me preguntó, ¿qué haces en las partes normales de la vida? Dije, oh, cenamos juntos, conducimos juntos, hacemos la vida juntos. Luego me hizo una tercera pregunta. Entonces, ¿qué haces cuando tus hijos se equivocan o desobedecen o haces algo que no deben hacer? Yo dije, bueno, yo voy con ellos. Y el Señor me dijo, mira, tienes tanto miedo de tocar la presencia, pensando que me iré si te equivocas. Comencé a darme cuenta de que, oh, tuve que hacer un ajuste de comprender al darme cuenta de que si mi hijo cometió un error, hizo algo que no debía hacer, me acerqué a ellos. Yo no dije, lástima por ti, acabas de perder a tu papá, estoy fuera, me voy. Creo que muchos de nosotros vemos a Dios de esa manera, como, no quiero que sea ese papá. Entonces no hacemos nada. Ahora, quiero hacer un par de cosas, ser un precursor de esta idea de interactuar con la presencia y no solo de no hacer nada. El temor del Señor es necesario cuando se trata de la presencia de Dios. Si no tienes el temor del Señor en tu vida, no creo que haya ningún lenguaje en el planeta que pueda articular con precisión cuál es el temor del Señor. Nuestro mejor lenguaje que tenemos ahora es el miedo, es asombro, es respeto absoluto. Y añadimos palabras a una sola palabra para tratar de transmitir lo que es el temor del Señor. Pero eso es tan crucial porque el temor del Señor te mantiene en una comprensión correcta de quién es Él y quién no eres tú. Pero cuando el temor del Señor está intacto, también hay un elemento de Dios que creo que a veces olvidamos. Él es muy juguetón. Dios es increíblemente juguetón. Quiero desafiarte hoy, quiero que comiences a darte cuenta. Algunos de nosotros estamos más conscientes de la seriedad de Dios, que ni siquiera sabemos que hay una parte jugatona de Dios. Tal vez es porque nuestra seriedad proviene de que solo entendemos a Dios como el perdonador de nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos. Y esos son todos necesarios e importantes, pero olvidamos que en realidad es un padre que quiere jugar contigo. Sé que como papá tengo dos hijas que son mayores ahora, pero cuando eran pequeñas jugábamos muy duro. A mis hijas les gusta luchar, vamos a ponerlo de esa manera. Eran muy físicas, obviamente cuando eran pequeñas no podían hacerme daño en absoluto, así que simplemente luchamos y luchamos. Siempre hay un momento como a los 30 minutos en el que mamá dice, ay, oye, alguien se va a lastimar, está a punto de salir herido. Yo decía, no, estamos bien. Y al momento siguiente un niño se golpea la cabeza o en la mesa o algo así y yo decía, no puede ser. ¿Pero qué es eso? El papá quiere jugar con sus hijos. Ahora mis hijos no siempre quieren jugar. Tienen 19 y 17 y yo hago que jueguen conmigo. Y por lo general, después de un minuto están completamente dentro. El problema es que ahora yo soy el que salgo lastimado. Yo digo, oh, no puede ser. No puedes ponerte encima de mí. Eso es ilegal en esta casa. Pero el punto es este. El padre quiere jugar con sus hijos. Él no solo quiere ser el que corrige, disciplina o redirige. Un buen padre tiene un lado juguetón para él. Él quiere jugar con sus hijos. Entonces recuerdo en la presencia de Dios, yo decía, en primer lugar, no quiero tocar la presencia del Señor y ser el hombre en los generales de Dios 39. Pero también quiero aprender a interactuar con la presencia del Señor y jugar. Para mí es muy cauteloso. No es como, está tranquilo, oh, yo simplemente voy a seguirlo a él. No, no, no. Quiero hacer esto bien. Especialmente en esta temporada del segundo año, eso sucedía todos los días. Ahora solo trato de aplicarlo a todas las áreas de mi vida. Recuerdo en esa temporada, fue como, bueno, entendemos esto. Cada vez que no funcionaba, o implosionaba, o como sentí que el Señor estaba diciendo esto y era evidente que el Señor no estaba diciendo. Algunos de ustedes estaban diciendo, no me gusta fallar. No, yo no soy, yo soy como el chico que no le gusta fallar. No haré nada a menos que sepa que soy bueno en eso. Si no soy bueno, iré a practicar en privado y luego me parezco como si hubiera estado haciendo esto toda mi vida. Pero de hecho, acabo de empezar hace dos semanas. Lo siento, pero ese soy yo. Alguien se relaciona conmigo en eso. Entonces, no me gusta fallar. Fue muy difícil para mí porque decía, me levantaba y decía, siento que el Señor está haciendo esto. Y hicimos eso y después nos damos cuenta, eso definitivamente no era el Señor. Y tuve que ir a mi casa con la colón entre las piernas, por así decirlo. Y Dios, pensé, ¿qué serás tú? Y él dijo, no, 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 esto es lo que estaba pensando. Y dije, bien, bien. Tratábamos de entender cómo funcionaba esto. Fue algo que trajo humildad, pero también fue increíblemente divertido porque sentí que se me había presentado una parte de Dios que no sabía que existía. Esta alegría como, quiero enseñarte cómo jugar, quiero enseñarte cómo interactuar con mi presencia. Ahora, hace varios años, tuvié una manifestación única de su presencia en esta sala. La presencia se manifestó en lo que llamamos una nube de gloria. No era algo que podíamos ver con los ojos espirituales. Era algo que estaba en lo físico. Fue una manifestación física. Algunos de ustedes estuvieron aquí durante esta temporada. Algunos de ustedes tal vez lo vieron en línea, en Bethel TV o en YouTube. Pero lo recuerdo al principio, fue un periodo de 18 meses en la que 26 veces esta nube de gloria se manifestaba en la habitación. A veces era muy sutil y pequeña y otras veces toda la habitación se llenaba con este polvo de oro. Nuevamente, no era algo como algo del espíritu. Al final de la noche podías limpiar tu mano en el escenario y había brillo en tus manos. Por supuesto, puedes imaginar a los escépticos. Puedes imaginar que necesitamos revisar los respiraderos y el aire acondicionado y tenemos que revisarlo todo. Pasamos por todo ese proceso. Fue realmente un viaje interesante. Déjame ponerlo de esta manera. Todos estos videos de YouTube, no confías en todos ellos. No confías en todos ellos. Pero para nosotros que estuvimos aquí decíamos, de acuerdo, el Señor, esto se está apareciendo. Y tú pensarías que cuando se aparecen en una nube de gloria, ¿cuántos de ustedes recuerdan la estrella de la mañana? ¿Recuerdas cuando se difundieron las noticias? Esto fue antes de la comunicación del Internet. Esto fue durante los días del VHS. Se corrió la voz de que en una de las reuniones surgió la nube de gloria y se zambullieron debajo del piano. Se le dieron corriendo de la habitación porque no sabían qué hacer con eso. Y siempre pensamos, eso sería lo mejor del mundo si sucediera aquí. Así que efectivamente, como sucedió, recuerdo la primera vez que lo vi y fue la segunda o tercera aparición. Era un viernes por la noche, fue a una conferencia de Open Heaven. Estaba en esta habitación, Johnny, Carl, o no, estaban aquí. La noche había terminado, habíamos orado por toneladas de personas. La mayoría de la gente se había ido a casa. Creo que tal vez quedaban 100 o 200 personas en esta habitación. Solo estábamos ministrando y orando por la gente. Fue hacia el final de la noche. Recuerdo orar y todos empezaron a señalar. Alguna vez he estado en un juego de béisbol y alguien señala al cielo y todos miran. Fue uno de esos momentos, como, ¿qué está pasando? Todos miramos hacia allá y podíamos ver esta nube formándose en la habitación. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Al final, todos nosotros estamos repletos, 100 o 200 de nosotros. Estamos en este rincón de la habitación y solo lo estamos mirando. Tenemos imágenes de ellos, un poco granulada, porque los iPhones de ese momento eran algo viejos. La calidad no era tan buena. Pero hubo un momento que recuerdo, algunos de ustedes están visitando por primera vez. Les explicaré todo esto en un momento. No se vayan todavía. Siempre es raro compartirlo un domingo por la mañana, pero ¿saben qué? Como sea. Les daré algo. Solo esperen. Denme un minuto, un segundo. Voy a volver a esto. No pasaba nada por un segundo y entonces, de repente, esta nube explotó en nuestras caras y me asusté mucho. Y yo estaba así como, oh no, tengo que retroceder. Esto me está volviendo loco. Ahora, para aquellos que están visitando o no lo han escuchado antes, no me refiero a esto con humor. Me refiero sinceramente a esto. A menudo Dios se mostrará, pero no de acuerdo a tus zonas de comodidad o no de acuerdo con tu comprensión. Podrías preguntar, bueno, ¿dónde está esto en la Biblia? No sé tú, pero si lees este libro, es extraño. Si esto no es extraño para nosotros, entonces realmente no lo estamos leyendo bien. Porque este libro es increíblemente extraño en la forma en la que Dios decide aparecerse y cómo elige salir. Y si dices que no hay precedencia, no me refiero a esto de una manera mezquina. Solo tienes que abrir este libro y darte cuenta, oh wow, Dios no es un respetador de personas. Él no aparece en una base a nivel de comodidad o a mis niveles de comprensión. Él entra y hace cosas que nosotros debemos ajustarnos. Por lo tanto, recuerdo que la nube de gloria seguía aumentando. Por lo general, en algún momento de los 18 meses no fue al final de la noche. Por lo general, era el principio del servicio. A veces decíamos, oh, esa es una de esas noches. Recuerdo una noche en particular, nos quedamos ahí y hubo una manifestación de polvo de oro y todo eso. Y recuerdo estar ahí sentado y ninguno de nosotros sabíamos qué hacer. ¿Qué quieres hacer? Yo no lo voy a tocar. Y alguien se acercó y dijo, creo que cualquier persona que tenga cáncer deba ir a pararse ahí. Dijimos, ¿qué podría salir mal con eso? Vamos a intentarlo. Así lo hicimos. Nos levantamos al escenario y dijimos, oye, si alguien tiene cáncer, simplemente vaya para allá. Y eso fue lo que pasó. No sé cuántas personas pasaron, pero una señora lo hizo. Ella tenía cáncer de etapa cuatro. Ella fue de la ciudad, ella volvió a casa, fue al doctor y el médico dijo, ya no tienes cáncer. Lo que fue una idea imposible, terminó manifestándose en un milagro. Recuerdo ver a los niños. Este es mi favorito. Viendo a los niños, los niños eran los primeros ahí. Estaban de pie en las sillas con la boca abierta. Como si estuvieran tratando de inhalar estas cosas. Estaba pensando, en la cocina fina, quiero decir, en la cocina de calidad, le ponen copos de oro a tu comida. Entonces pensé, bueno, tiene sentido entonces comerlos, supongo. En el avivamiento de Susa, se sabía que los niños venían con jarrones. Entraban a las reuniones con frascos porque decían que había una nebrina en la habitación que era como desde el suelo un metro hacia arriba. Y los niños entraban con frascos tratando de capturar ese frasco. Amo la inocencia y la curiosidad de los niños. Sentí que el Señor realmente quiere que volvamos a la inocencia y la curiosidad de otra vez. Otras noches decíamos, muy bien, hagamos esto. Nada pasaba. Pero lo que era hermoso era que continuaba. Entonces hay un aspecto, jugando con el Señor, ahí está el peso de la presencia del Señor. Y luego está la alegría. Sé que hay momentos en los que estás ante el Señor por tu cuenta. Quiero animarte a que aprendas a jugar con Dios otra vez, jugar con Él. Él quiere jugar con nosotros. Él es un Dios juguetón. Él tiene un aspecto juguetón de la presencia de Dios. La otra cosa sobre la presencia que creo que es importante mencionar es que eres sanado en su presencia. Ya sabes, he compartido mi historia un poco recientemente aquí. El año pasado fue un año duro para mí. Si no estuviste aquí el domingo de Navidad, compartí toda mi historia. He estado compartiendo eso periódicamente desde entonces. Entonces el 2018 fue un gran año en muchos aspectos. Pero definitivamente fue un año difícil, muy difícil para mí. Tuve una disciplina regular donde cada mañana alrededor de las 5.45 de la mañana me levantaba. Este era mi tiempo con el Señor, mi tiempo para pasar tiempo con el Señor. Este es un tiempo emocional. Y eso era una disciplina en mi vida que era un milagro porque yo no soy una persona mañanera. Pero me convertí en ese momento. Y me levantaba cada mañana. Luego, cuando estaba en esa temporada realmente difícil, se convirtió en un lugar con el Señor. Alguien me preguntó, ¿con qué frecuencia tienes un Soso? Dije, bueno, esa temporada era cada mañana a las 5.45 de la mañana. Cada vez que hablaba con el Espíritu Santo. Tiempo es Soso. Entraba en los lugares profundos. Aprendí algo increíblemente valioso en esa temporada. Es que era en la presencia de Dios donde estaba siendo sanado. Tenía un consejero. Tenía todas las herramientas. Tenía todas estas cosas que eran bastante útiles. Pero lo que me sanó al final fue la presencia de Dios estando en su presencia. Y quiero animarnos. Si alguno de nosotros necesitamos sanidad, es ahí. Tú vas ahí. Entras en la presencia de Dios. Ahí es donde eres sanado. Recuerdo que todas las mañanas recibía instrucciones para ir a la raíz de mi dolor. La forma en la que me dieron las instrucciones para hacerlo fue pensar realmente cuánto me dolía el pecho. Pensar en el dolor. Y eso asusta porque dices, no sé a dónde va esto. Me gusta arrancar manzanas del árbol. Pero me dijeron, no, necesitas llegar al sistema de raíces que producen las manzanas. Está bien. Recuerdo ir todas las mañanas durante las semanas. Cada mañana entraba con el Espíritu Santo. Él me llevaba a este lugar que estaba causando el dolor y tenía que aguantarlo. Y tenía que hacer esta pregunta. Espíritu Santo, ¿qué dices sobre esto? ¿Qué dices acerca de esto? Lo estuve haciendo durante semanas y a veces por meses o horas. Fue en ese proceso que la presencia del Señor me trajo sanidad. Trajo sanidad, lidió con el dolor, lidió con los problemas, me reconfiguró, reorganizó todo. Fue en su presencia que fui sanado. Quiero animarte hoy. Si estás en ese lugar y necesitas sanidad. Smith Wigglesworth dice algo. Cuando la presencia de Dios está en la habitación, no tienes que orar por nadie para que se sane. Creo que uno de los productos, si lo podemos decir de esta manera, de la presencia de Dios es la sanidad. Las vidas se restauran, los cuerpos se restauran, las mentes se ponen de nuevo en su lugar, las almas son sanadas. Todas estas cosas pasan como resultado de la presencia de Dios. En otras dinámicas, después de la semana pasada, alguien me hizo una pregunta. Entonces, ¿cómo sabes cuando hablamos acerca de Moisés entrando en la tierra prometida? En Éxodo 33, hay un momento en el que Dios dice, Moisés, te enviaré a tu tierra prometida, y te enviaré un ángel delante de ti, y el ángel eliminará todos los obstáculos para que puedas ocupar la tierra. ¿Cuántos de ustedes estarían entusiasmados si Dios se presentara hoy y dijera, Oye, todo lo que está en el camino de tu destino, enviaré a un ángel y lo destruiré todo para que puedas entrar? Todos nosotros diríamos, ¡Amén! Pero Moisés hace algo diferente en este momento que realmente me sacudió. Él dijo, Dios, espera un segundo, ¿no vas con nosotros? Me hizo preguntarme, ¿cuántas veces en mi vida he cumplido una promesa? Pero me olvidé de preguntar si venía Él con nosotros. Ni siquiera quería mirar atrás para averiguarlo. Yo digo, ni siquiera quiero saber, la ignorancia es felicidad en este momento. Estoy bien, solo me aseguraré de avanzar para que Él esté ahí. ¿Alguien está conmigo? Alguien me preguntó, ¿cómo sabes si Dios está contigo? La respuesta graciosa es que es obvio cuando Dios está contigo. Pero es una muy buena pregunta. Aquí tienes a Jesús diciendo, no hago nada aparte de lo que veo que el Padre hace. Él da esta idea de que no hagas nada hasta que Él lo haga. Pero cuando Jesús lo dice, podrías vivir por esas palabras. Pero entonces hay otros lugares en la Escritura donde Él también dice, deja que brille tu luz. Entonces hay una tensión automática en la Escritura. Hay historias, he compartido algunas de ellas del Antiguo Testamento, donde Dios les daba instrucciones, ellos hacían las instrucciones y otras cosas. Entonces decimos, está bien, no quiero hacer nada que el Padre no me diga que haga, pero también hay esto que llamamos libre albedrío, con lo que se nos ha confiado. Y podrías decir, bueno, ¿cuál es? Mi única respuesta, algunos de ustedes también tengan una respuesta más dedicada, es simplemente esta. Vive con esta tensión, simplemente vives con la realidad de Dios. Hay algo que quieras hacer ahora mismo, o algo que no quieras hacer, tú dime. Y hay momentos en los que parece que el cielo te está respaldando. A veces el cielo va delante de ti y otras veces el cielo te sigue a ti. Bien, Efesios capítulo 4, acabamos con esto. El versículo 1. Yo, por lo tanto, al presionado del Señor, les suplico que caminen dignos de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y amabilidad, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, tratando de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como fueron llamados a una esperanza de su llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y por todos y en todos ustedes. En el primer versículo habla de ser dignos del llamado al cual fuimos llamados. Las claves para caminar con el Señor es con humildad, con gentileza, con gran paciencia y aguantando en amor las relaciones. Hay algo sobre una postura que quiero animar a que hagamos hoy. Estamos experimentando algo del Señor ahora mismo. Mi corazón para ustedes, para esta casa, es que nos posicionemos para esta temporada, para presentarnos ante el Señor sin otra agenda, que no sea simplemente estar con él. Chris Cruz nos ha estado animando recientemente, mientras él estaba compartiendo esta frase, viene a mi mente. Dice, no espiritualmente multitarea. Lo que quiso decir con eso y lo que he estado reuniendo, es que a veces nos gusta realizar múltiples tareas en nuestra espiritualidad. Mientras hago esto, también haré esto. Voy a leer mi Biblia, escuchar el podcast y tocar música de adoración de fondo. Está bien, tengo 15 minutos, hagamos todo lo que podamos en 15 minutos o en dos horas. Chris realmente nos ha inspirado a reducir la velocidad, por ejemplo. Pero en segundo lugar, estar solo enfocado en una cosa. Quiero animarnos. Estamos en una temporada en la que el Señor nos está llamando a una devoción, una devoción pura a Él y no ser arrastrado. Soy un adicto a los podcasts. No sabía que era un adicto a los podcasts hasta que comencé a escuchar cuántos podcasts escuchaban a otras personas. Y decía, oh, creo que soy un drogadicto, un adicto a los podcasts. Entonces he tenido que recortar un poco, solo para mí. No voy a escuchar tantos podcasts como normalmente lo hago. Lo voy a reducir a la mitad, al menos. Para mí fue porque estaba haciendo otras cosas y alimentándome espiritualmente a través de un podcast. No, quiero tener mi atención completamente, toda mi atención en este momento. Estamos en una temporada en la que el Señor quiere mostrarnos cosas nuevas, no cosas que hemos visto, sino cosas nuevas. La pregunta con la que quiero desafiarnos es, ¿podemos prestarle toda nuestra atención y no ser atraídos en un millón de direcciones? Recuerden que un futuro sin su presencia, tendrás que sostenerlo tú mismo. Un futuro con su presencia, Él lo sostendrá. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por ustedes. Me quedan unos minutos. Si pudiera tener al equipo de administración, si pudieran venir al frente, el resto de ustedes, mantengan su lugar por un momento. Quiero orar por ustedes. Podríamos tener todos los ojos cerrados, solo por privacidad y solo por un momento del Señor. Padre, oro por nuestra iglesia ahora mismo. Oro por todos los que están en esta habitación, ya sea que visiten, que estén visitando desde otro país o este sea su hogar. Ruego para que podamos reconocer que estás haciendo algo en este momento, estás haciendo algo en nuestro entorno, en todo nuestro entorno. Nosotros como familia hoy decimos, sí, para ir a nuestro futuro con tu presencia. Oramos por las personas a nuestra derecha y a nuestra izquierda, para que aprendamos a prestar nuestra devoción y nuestra atención a ti. Y oro hoy para que aprendamos acerca de la importancia del peso de la presencia de Dios. Que también aprendamos sobre la alegría de la presencia de Dios. También sabemos que es en tu presencia donde somos sanados. Oro por las personas en esta habitación que puedan estar en dolor o estar lastimadas. Oro para que esta sea una oportunidad para ser atraído a la presencia de Dios, para ser restaurados y ser sanados. Gracias. 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 Gracias.